En el capítulo cuarto Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él En esto consiste el amor en que nosotros hayamos amado, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud A nadie, a Dios nadie le ha visto nunca Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él y Él en Dios Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él Dios es amor Y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso Pues quien no ama a su hermano, a quien ve No puede amar a Dios, a quien no ve Y hemos recibido de Él este mandamiento Quien ama a Dios, ame también a su hermano Palabra de Dios En este momento Señor Queremos proclamar tu amor Gracias por la definición que nos das de ti Señor Tú eres el amor Gracias Señor por todo lo que nos has amado Con razón nos dice tu apóstol Amemos a Dios porque Él nos amó primero Gracias Señor porque nos has amado desde la eternidad Porque nos amas sin condiciones Porque no te cansas en tu amor a nosotros Señor Y gracias por la gran verdad que nos dice Señor Que si afirmamos que te amamos y no amamos al hermano Somos unos mentirosos Y que si no amamos al hermano tampoco te amamos Señor Es que esta verdad Cale profundamente en todos nosotros Que hoy La veamos con toda su claridad Con todas sus exigencias Señor Y que ella verdaderamente Influya en nuestra conducta Esta mañana vimos como Para poder dar amor Y poder recibir amor Necesitamos Amarnos Apreciarnos Aceptar nuestras limitaciones con paz Y como para este conocimiento Personal Necesitamos La ayuda de otro Y es el caso de los esposos La gran ayuda que pueden prestarse Al Dialogar Sobre este mundo de las maravillas Que el Señor ha hecho En el alma En el cuerpo En la persona toda Vamos ahora A tratar otro punto muy importante Y es como nosotros Necesitamos Sanar Todos los recuerdos dolorosos Que hay en nuestra vida Necesitamos La sanación De los resentimientos Acumulados Para poder de esa manera Disfrutar Del amor Y poder dar Todo el amor posible Acabamos de oír Como la definición Mejor Que puede darse De Dios Es la que encontramos En San Juan Dios es amor Él tiene Todos los atributos En grado infinito Pero lo que pudiéramos decir Lo define Es ser amor Recuerden que cuando Él fue a crear al hombre Dijo Hagámoslo A nuestra imagen Y semejanza El hombre Se parece a Dios Se asemeja a Dios En la medida En que da amor Y recibe amor No en la medida Únicamente En que es inteligente No únicamente En la medida En que es Racional En la medida En que colabora En la creación Todo esto Le da semejanza Claro está con Dios Pero lo que más Nos asemeja a Dios Es Dar amor Y recibir amor En la medida En que amemos Nos asemejaremos A Dios Y nosotros Vamos a encontrar Sorpresas muy grandes En la otra vida Cuando nos demos cuenta De que gentes Por ejemplo Que tuvieron Muy poca ilustración Que tuvieron Muy pocos bienes Muy poca cultura Adquirieron Sin embargo Una semejanza Muy grande Con Dios Porque Amaron mucho En la vida Nosotros Nos asemejaremos A Dios En la medida En que amemos Pero hay un hecho Muy claro Y es el siguiente Hemos Recibido Muchos rechazos A lo largo De nuestras vidas Y esto Nos impide Amar Y mientras No nos salemos Progresivamente De todos estos Resentimientos Acumulados No podremos Amar Como deseamos O sea que Después De la primera Necesidad Apreciarnos La segunda Para poder Amar Y poder Recibir Amor Es Sanarnos Interiormente Del odio De los resentimientos Acumulados A lo largo De nuestras vidas La psicología Nos enseña Nos enseña Una gran verdad Que antes No sabíamos Y es Como todo Rechazo Queda grabado En nosotros Aún tal vez Desde la concepción Puede ser Puede ser que El primer rechazo Que reciba Una persona Sea Por no Haber Querido Ser concebida Por parte De sus padres Porque ellos No deseaban Ya tener Un hijo Por una U otra Causa Aquellos Rechazos Aún en el Seno Materno Quedan Ya grabados Como en un Casete Que se va A poner A funcionar A lo largo De la vida Y un Casete Que va a ser Imborrable Aquel hijo Por ejemplo Que es llevado Con disgusto En el seno Materno Porque no Se deseaba Porque la madre Está cansada Porque teme Por su futuro Por su situación Con el esposo Por tantas Causas Es un niño Que está recibiendo Ya rechazos Que van a Influir después En su futuro Y que mientras No se vaya Sanando De estos Rechazos Estará Muy limitado Para recibir Amor Y para dar Amor Ese niño Puede recibir Y recibe Generalmente Rechazos Después de su nacimiento En los primeros meses Y en los primeros años Y estos son los que van a influir De una manera mayor En el futuro Aquella madre Aquella madre Que no puede dar Todo el afecto Al niño Que ha nacido Porque está Cansada Porque está Enferma Porque tiene Que trabajar Fuera del hogar Porque está Tensionada Con su esposo Por una U otra Causa Está Rechazando A ese niño Y está Enfermando Su corazón Ese niño Que no disfruta En su infancia Del cariño Del padre Que es tratado De una manera Fría O dura Por ir Es un niño Herido Que va Acumulando Resentimientos Cuando uno Dialoga Con las personas Que están En angustia En depresión En dificultades Y les pregunta Por su niñez Oye con frecuencia Esa frase Mi padre Cumplía Llevaba Lo necesario Pero era Muy duro Yo no recuerdo Que haya tenido Un momento De delicadeza De ternura Conmigo A más de una persona Le oye uno esto Y esto es Lo que enferma Y enferma Progresivamente Vendrán Después Muchas heridas A lo largo De la vida Pero las que más Van a influir En la conducta Van a ser Estas De los primeros meses De los primeros años Los psicólogos Hablan De los demonios Que atormentan Al hombre Demonios En sentido psicológico Y enumeran En primer lugar El resentimiento La falta De amor Recibido Y dicen Que es El resentimiento La falta De amor Lo que más Hiere Y enferma Al corazón Cuando ustedes Lean El santo evangelio Recuerdan Como el señor Llega un día A la sinagoga Abre El texto Del profeta Isaías Y dice El espíritu Del señor Está sobre mí Porque me ha ungido Y me ha enviado Entre otras cosas Dice A sanar Los corazones heridos Porque Jesús Se daba cuenta De que Uno de los problemas Mayores del hombre En su tiempo Y en todos los tiempos Era ese Su corazón herido Él sabía Que solamente Él Directamente O también Por medio De otras personas Podía sanar El corazón herido Pero él Que conoce Tan profundamente La realidad humana Sabía Que el hombre Necesitaba Llegar a perdonar De corazón La herida La ofensa recibida Para poder Recibir el perdón Por una parte Pero para poder Recibir También Su salud Interior A la luz De esta verdad Se entiende La exigencia De Jesús En el Evangelio Hay que Perdonar De corazón El término Es ese Perdonar De corazón Y cuando Le pregunta Pedro ¿Cuántas veces Tiene que perdonar? Si siete veces El Señor Le dice Setenta veces siete O sea Todas las veces Que sea Necesario Perdonar de corazón Es algo Imposible Humanamente Sin la ayuda De la gracia En esto Quiero insistir Mucho Ustedes Lo han dicho Quizás O lo han oído Yo perdono Yo perdono Pero no olvido Tal ofensa La perdono Pero no la olvido ¿Qué significa Esa frase? Que no Hemos perdonado De corazón Tal vez Uno ha perdonado De una manera Pudiéramos decir Intelectual Se va a confesar Y sabe Que si no perdona Pues no Recibirá Una absolución Válida Y entonces Cuando el saberdote Le pregunta ¿Usted perdona? Dice Sí Padre ¿Cómo no? Pero es un perdón De deseo Llamémoslo así Un perdón Que se da En la inteligencia Tal vez En la voluntad Se quiere perdonar Pero no Se ha perdonado De corazón Porque el perdón De corazón No se puede dar Si uno No recibe Oigan bien Del Espíritu Santo Que es el amor La caridad O amor Necesarios Para poder Sanar la herida Y de veras Entonces Perdonar Cordialmente Ustedes como esposos Deben partir De dos hechos Primero Antes del matrimonio Recibieron Recibieron muchas heridas Cada uno Heridas Que pueden venir En algunos Tal vez Desde la concepción Desde el seno materno Desde los primeros meses Y estas heridas Mientras No sanen Van a dificultar Mucho Su vida De amor En el matrimonio Van a tener Van a tener Muchas actitudes Agresivas Que no quieren Tener Que a veces Se preguntarán ¿Por qué la tengo Si no la deseaban Y encuentro Razón para ella? Y van a ser La explosión De un volcán De resentimientos Que se acumuló Antes de la vida Matrimonial Este punto Es importantísimo Para que empiecen A comprender Muchas de las actitudes Que mutuamente Los hieren El Señor Nos dice en el Evangelio Algo muy difícil De practicar Y es que no juzguemos Que el juicio Le pertenece Solamente a Él Tengan la seguridad De que cada vez Que juzgamos La conducta De otro Nos equivocamos Porque no sabemos Las causas De esa conducta Cuando ustedes Se juzgan Mutuamente Con dureza Por tal Aquititud Por tal Falta de amor Se están equivocando Porque ustedes No saben Las motivaciones Profundas De este acto De desamor Que recibieron Uno de los mejores Regalios Que ustedes Pueden empezar A hacerse Desde hoy Es el de la comprensión El de no juzgar Con la dureza Con que a veces Se juzgan Ya les decía Esta mañana Como al matrimonio Vienen las cuatro personas En lugar de dos Como con la esposa Viene la niña Herida Y como con el esposo Viene el niño Herido Y como esa niña Y ese niño Afloran Cuando menos Se piensa Y se imponen En la conducta Mutua Partiendo de este hecho Ustedes se ayudarán Conforme a lo que Digamos ahora A sanar Su pasado Previo al matrimonio Porque afortunadamente A la luz Del evangelio Nosotros Si podemos Encontrar Solución Para la sanación De toda herida Porque El amor Es el que sana Lo contrario Al odio Es el amor El odio Que es Lo que queda En nosotros Como resentimiento Cuando no recibimos El amor Que anhelábamos Al que teníamos Derecho Se sana Cuando recibimos Amor Amor directo De Dios O amor a través De otra persona Y entre los esposos Ellos son Los canales A través De los cuales El Señor Quiere comunicar Su amor Que sana Ustedes Van a un psiquiatra Por ejemplo Y con su ayuda Que es muy valiosa E importante Pueden descubrir Como La causa Por ejemplo De una depresión Es un gran Vasivo afectivo En determinada Época de la vida Y es un momento Importante Cuando el psiquiatra Logra mostrarle A esa persona Donde está La raíz De su problema La falta De amor Por parte Del padre Por parte De la madre En tal circunstancia Está ocasionando La depresión Actual Pongamos el ejemplo Y que le dice El psiquiatra A esta persona Después de ayudar A este descubrimiento Que es muy importante Solamente esto Aquí le doy Una fórmula Que le va a ayudar Y haga todo El esfuerzo posible Por olvidar Por superar Esto De ahí no puede Pasar el psiquiatra Y por eso A veces Consigue Tampoco El psiquiatra Para nosotros Los cristianos Hay una Causa de la guía Muy grande Y es esta Saber Que ese vacío Afectivo Que nos Enferma Y que no puede Ser llenado Por el psiquiatra Ni por la droga Que él nos dé Son ayudas Y Puede ser llenado Por el Señor Él directamente Y a través De personas Puede darme El amor Que me faltó Y llenar El vacío Afectivo Que es lo que En realidad Sana Esa herida La herida Producida Por el rechazo Se sana Con el abrazo Del Señor San Pablo Dice En su carta A los romanos El amor Es derramado En nosotros Por el Espíritu Santo Que se nos ha dado Dios es amor No olvidemos El punto de partida Pero el amor Es difusivo El amor No es egoísta Hay más alegría En dar Que en recibir El que ama Se da El egoísta Quiere recibir Quiere manipular El que verdaderamente Te ama Da Y no solamente Da Sino que se da Dios es amor Y por eso Nos ha dado Tanto Y se nos ha dado Fíjense bien Fíjense bien en esto Así amó Dios al mundo Hasta darle A su unigénito La gran manifestación Del amor De Dios Es esa Nos dio A su unigénito Se nos dio No únicamente Nos dio Bienes Se nos dio Y todos Los bienes Nos han venido Con él Ese Dios Que es amor Y que da amor Por medio De su espíritu Es el único Que puede sanarnos Profundamente Por eso dice He venido A sanar Los corazones Desatribulados Todas las heridas Previas al matrimonio Pueden ser sanadas Por el amor Que el Señor Directamente O por medio De otros Nos comunique Él puede llenar Todo vacío Afectivo Y sanar Toda herida Recibida Por falta de amor Pero segundo Seguramente Todos Han ido acumulando Heridas Después Del matrimonio Por una u otra causa Aquí no se trata De culpar Vuelvo a decir No juzguemos El que juzga Es el Señor Pero la herida Se recibe Bien sea que el otro Sea culpable O no sea culpable Bien sea que el otro Caiga en cuenta De que nos está hiriendo O no caiga en cuenta De ello Yo diría que Muchas de las heridas Que se reciben En la vida matrimonial Se reciben Sin culpa Del otro Y muchas veces Sin que el otro Caiga en cuenta Muchas obedecen Por ejemplo A falta de formación Muchas obedecen A la ignorancia Que hay entre los esposos De la psicología Tan distinta Del hombre Y de la mujer Pongo un ejemplo Sencillísimo Para el hombre Es muy difícil Comprender La sensibilidad De la mujer ¿Cuánto le dicen Los detalles Para alegrarla O para herirla? Y este hombre Que no cae en cuenta De esto Porque su psicología Es muy distinta Llega por la mañana Por ejemplo Con el célebre Problema del periódico En el momento Del desayuno Sobre todo Si es un hombre De trabajo Le interesa Únicamente El periódico Y la señora Nada Y ella no entiende Esta situación Y hay una serie De desatenciones Que tiene el hombre Con la esposa Por sus preocupaciones De trabajo La esposa No entiende esto Pero es herida Por esto Cosas que para el hombre No cuentan nada Cuentan mucho Para la esposa Y la ignorancia De esta psicología Tan diferente Lleva a esta serie De actitudes Que tanto hieren Un volcán de odio Se va Acumulando Con pequeñas ofensas Esto es tremendo Pero también Ese volcán Se puede apagar Paulatinamente Con pequeñas Demostraciones De amor Ustedes Pueden Prestarse Como decía Ayuda Mutua En la sanación De las heridas Anteriores A la vida Matrimonial Pero tienen Que desempeñar Un papel Insustituible También En la sanación De las heridas Recibidas En la vida Matrimonial Y aquí entra La gran dificultad La del perdón La palabra más poderosa La frase Que a veces puede Hacer milagros Es esta ¿Me perdonas? Pero la frase Más difícil De pronunciar Muchas veces Es Te perdono Sinceramente Y mientras No se aprenda En la vida Matrimonial A pedir Perdón Y no se dé Perdón De corazón No se podrá Disfrutar De la plenitud Del amor Y allí es donde Está para mí La peor Dificultad Ustedes dirán Que los sacerdotes Con qué Autoridad Le hablan A los esposos Si ellos No están Casados Uno podría Hablarles Porque su ministerio Lo pone En contacto Con la realidad Humana Más de lo que Se imagina Y yo creo Que pocas personas Saben tanto De la realidad Humana Como un sacerdote Que durante Años y años Ha estado Oyendo A las personas En mi caso Ya uno A los 65 años Con más de 40 años O con 40 años De sacerdocio Que no ha oído Y que Cúmulo de experiencias No ha ido Acumulando Y uno Se da cuenta De que Tantos esposos Que podrían Ser felices Porque el Señor Los creó Para la felicidad No para el dolor Que podrían Amarse tanto No se aman Esos esposos Creados Para la felicidad En el amor Disfrutan Muy poco De ella No se aman En realidad ¿Por qué? Porque tienen El corazón herido Y corazón herido No puede Recibir amor Y no puede Dar amor O si lo logra Es En cantidad Muy limitada Si ustedes Emprenden Desde hoy Una tarea Común Para Ayudarse En la sanación Interior De los resentimientos Previos al matrimonio Y a los adquiridos Durante la vida matrimonial Irán despejando El camino Del amor Y Se irán Comunicando Diariamente El mejor De los regalos Quiero Quiero insistir Mucho En una idea Que es fundamental En esto La sanación Interior No se consigue En un día No se hagan A la ilusión De que por ejemplo En un encuentro De estos Pueden adquirir La sanación Interior De los resentimientos La esposa Del presidente Carter Ruth Stapleton Carter Ha escrito un libro Sobre sanación Interior Y ella insiste Con toda razón Como Así como Uno se ha Enfermado A lo largo De un proceso Que puede venir Desde la concepción No se puede sanar Sino también A lo largo De otro proceso Que tiene que ser largo Que tiene que perdurar El fin de este encuentro De renovación Familiar Debe ser Ponerlos a ustedes En una actitud De búsqueda Para el futuro Empezar Hoy y mañana Una tarea Que debe después Continuar Y debe empezar Y continuar En varios aspectos Pero principalmente En este De la sanación De las heridas De la sanación De los recuerdos Dolorosos Si ustedes Perseveran En este proceso Verán los beneficios De toda índole Y encontrarán Como Al sanarse El corazón Y poder Dar amor Y recibir amor Recibirán La mejor Terapia Y los beneficios De este amor De esta sanación Se reflejarán Pronto en el hogar En los hijos Se reflejarán En el mundo Pequeño O grande De los amigos Y se reflejará En la misma Salud Corporal Yo no sé Si aquí Haya Médicos Pero Muchas gracias Doctor Creo que Usted confirme Lo que voy a decir Que no es mío Sino que lo he oído A ustedes Como más del 90% De las enfermedades Son psicosomáticas O sea Que aparecen En el cuerpo Pero Producidas Por las tensiones Internas Por ese volcán De que hablábamos Y como Por eso Los médicos Tienen un problema Muy serio Y a veces Por eso No se les agradece Tanto su esfuerzo Y es que A pesar de que Receten Y receten Drogas muy buenas La persona Sigue enferma Y termina diciendo Que el médico Es muy malo No El médico Es magnífico Pero lo que pasa Es que Él Está dando Drogas Para quitar Las manifestaciones Los síntomas Pero él no puede Llegar a dar La droga Para quitar La causa Ese asmático Esa persona Que tiene el eczema Que tiene la úlcera Que tiene tal o cual Enfermedad corporal Causada por ese Volcán interior Esa enfermedad No sanará Mientras no se quite La causa Voy a contarles Un caso muy concreto Que pasó aquí En La Ceja Y las hermanas Con quienes pueden hablar Pueden certificarles La veracidad Yo oro Por enfermos Y con esta Convicción Que tengo En muchos casos Pues oro Ante todo Por la sanación Interior Porque sé Que mientras No se logre Esto No se conseguirá Mayor cosa Al orar Por la salud Física Fueron dos jóvenes Aquí De La Ceja A pedirme Que visitara A su mamá Porque sufrió Unos ataques De asma Muy fuertes Y tan fuertes Que no le permitían Ir a la reunión Que hacemos Los lunes Para orar Por los enfermos Yo fui con Las hermanas Pero antes De orar Quise hablar Con la señora Para Darme un Un poco Cuenta De Su pasado Y de la posible Causa De su situación Le dije Lo siguiente Señora ¿Cuánto hace Que sufre Esta asma? 21 años ¿Qué le sucedió A usted En esa época? Me dijo Nació Mi segunda hija Le pregunté ¿Usted no quería Tener esa hija? Me dijo Sí La quería La anhelaba ¿Tenía usted Alguna dificultad Con su esposo En esa época? Me dijo Absolutamente Ha sido Un hombre maravilloso A pesar De esta enfermedad Tan larga Él sigue siendo Muy bondadoso Conmigo Le dije Pidámosle al Señor Que nos muestre Algo que pueda Explicar Por qué Coincidió Su primer ataque De asma Con el nacimiento De su segunda hija Y de pronto La persona Se asustó Y me dijo Ahora recuerdo Que cuando nació Mi hija Una vecina Me calumnió Diciendo Que no era De mi esposo Claro Claro que Él me dijo Que me creía Pero eso Para mí Fue sumamente Duro Yo le dije Mire Vamos a orar Para que usted Pueda perdonar De corazón A esa persona Que la hirió Y nos dedicamos A orar No por la sanación Del asma Sino De la herida De esa calumnia Tan tremenda Después oramos Por si había Alguna Secuela corporal Pues que el Señor Por el medio Que Él quisiera La sanara El hecho es Admírense Que esa persona Sanó del asma Desde esa tarde Yo hablé con ella Hace pocas semanas Y eso lleva Ya muchos meses Tal vez dos años No volvió A tener un ataque De asma La razón Es muy clara El Señor Quitó la causa Esa tarde De esa asma La herida Proporcionada Por una calumnia Tremenda Al desaparecer La causa Desapareció El efecto Nosotros Nos sanaremos Aún físicamente Mucho En la medida En que nos sanemos Interiormente En la medida En que estas heridas Vayan sanando Con el amor Que es el bálsamo Que la sana El beneficio Repercutirá En todo Habrá relaciones Sanas Si hay corazones Sanos Habrá familia Sana Si hay corazones De padres Sanos Pero mientras Continúa Esa situación De resentimientos Los esposos Tendrán Enfermas Sus relaciones Y la repercusión En el hogar Será Tremendamente Negativa Y lo que tenemos Muchas veces Es eso Hay que decirlo Con dolor Como los hijos Se van enfermando En un ambiente Enfermo Y es lo que van A proyectar Después Miren Se habla Tanto De la necesidad De un cambio Social Y quien No lo Desea Esa es la bandera De los políticos Ese es el anhelo De todas Las reuniones De todos Los foros Esto tiene Que cambiar Y es la verdad Pero todo Lo que se haga Será inútil Mientras no Se busque El cambio Del corazón Del hombre Esta época Ha sido admirable En la medicina Por muchas cosas Entre ellas Por los trasplantes Del corazón Yo no sé Al fin En qué terminen Pero como hecho Es admirable Sacarle el corazón A una persona Y ponerle el de otra Quedar vivo Por lo menos Unas horas Bueno Hay unos que ya Llevan Mastaños Y eso seguramente Progresará A medida que Vayan solucionando Problemas Pero resulta Que el trasplante Del corazón Ya lo anunció El Señor Por el profeta Ezequiel Y ese sí No falla Quitaré De vosotros El corazón De piedra Y os daré Un corazón De carne Él es el que Puede cambiar El corazón Duro Petrificado Por los resentimientos Por un corazón Capaz de Adar amor Y recibir amor Y eso es Lo que el Señor Quiere hacer en ustedes Todos hemos Ido Petrificando Nuestro corazón Cada rechazo Lo ha ido Petrificando Pero el Señor Quiere cambiarlo Por el corazón De carne Que pueda recibir Toda la ternura Y dar toda la ternura Que pueda recibir Todo el amor Y pueda Dar todo el amor Quien no sana Quien sana El corazón herido Lo dije El Señor Pero el Señor Generalmente Obra Con la colaboración Humana Ustedes Como esposos Han sido Colaboradores De Dios Para la transmisión De la vida La vida viene De Dios Pero ustedes Han sido Sus colaboradores Ustedes deben Experimentar Una gran alegría Cuando al leer A San Pablo Dicen Somos los Coadjutores De Dios No han sido Para la obra Más maravillosa La transmisión De una vida Tienen Tienen que ser Los colaboradores De Dios Para la perfección De esa vida Que han dado Pero también Para su perfección Personal No piensen Ustedes Yo voy a ir Solo delante Del Señor Y Él va a hacer Todo esto No Él exige Su colaboración De esposos Para la sanación Mutua Y en eso Todos Deben ser Médicos Graduados Médicos En sanación Interior En la medida En que Perdonen En la medida En que amen Irán Sanando El corazón Herido E irán Recibiendo La sanación Del corazón Herido Yo no los Conozco Si Algunos Los conozco Superficialmente No sé Cual sea La realidad De cada uno Ni ustedes Mismos La conocen Pero sé Que todos Tenemos Corazón Enfermo Y el fin De este retiro En este primer Día es Empezar Por lo menos El proceso De esta sanación Interior Entre ustedes Mediante Su mutua Colaboración Y la mejor Ayuda Que les pido Para todos Es esa Ayuden A sanarse Mutuamente Préstense La mejor Colaboración Para ir Creciendo En el proceso De sanación Interior Y verán Los beneficios No se hagan Repito La ilusión De que todo Se va a conseguir Hoy Hoy Siembra El Señor Un futuro Mañana Lo mismo Él empieza Hoy Un proceso Que quiere Continuar Si ustedes Colaboran Con él Y que va a ser Maravilloso No se No se desanimen Cualquiera Que sea La situación Puede ser Que el caso De algunos De ustedes Sea muy serio Que tengan Resentimientos Muy largos Y muy profundos Pero si piden Al Señor La sanación Y colaboran Con él Él puede Empezar Hoy A sanarlos Y hará Más De lo que Se imaginan Y los beneficios Para ustedes Y para el hogar Y para el mundo Serán mayores De los que suponen El mundo Cambiará En la medida En que se amen Los hombres Viene ahora Entonces Esa es la tarea Y aquí viene Lo serio Pero esto es Lo más importante Claro que el Enfoque doctrinal Sirve Pero Entonces Ahora van a ir También A sus piezas Porque es tarea Con cuaderno En mano Primero Van a orar Un poquito Los dos Para pedir La luz Al Señor Envíame Señor Tu luz Y tu verdad Después Cada uno Va a escribir En silencio Los seis recuerdos Más dolorosos Que tenga Oigan bien Los tres Más dolorosos Antes Del matrimonio Y las tres Tres heridas Y las tres heridas Más dolorosas Recibidas Durante El matrimonio Espero que lleguen a seis Puede ser que Que no las tengan Tres antes Seis en total Tres antes Del matrimonio Y tres Durante El matrimonio Pongamos Antes Del matrimonio Y después Del matrimonio No del noviargo Si entra Una Del noviargo Antes Del matrimonio Pónganla Tres Antes Del matrimonio Y tres Después Hasta aquí es fácil Ahora viene Lo difícil No Porque Escribir uno Heridas Que tiene Solo Es muy fácil Ahora viene Lo difícil Y es Manifestarse Eso El intercambio Pasarse Ese cuaderno Y leer Las heridas Más profundas Que hay en cada uno Va a ser un momento Muy doloroso Pero Necesario Miren El peor Perjuicio Que reciben Las personas Es reprimir Estas emociones Creer Que por guardarlas En el sótano Se van a morir Siguen Actuando Esto Hay que airearlo Primero Pero Para perdonarlo Después Porque viene Luego El punto Decisivo La petición De perdón Que se van a hacer Ustedes dos En cada pieza Y la concesión Sincera Del perdón Algo Solamente Posible Tal vez Para algunos Con una gracia Muy grande Pero que la recibirán Si la piden El beneficio De este encuentro En gran parte Va a depender De esa frase Me perdonas Y de oír Y de oír esa frase Si Te perdono Recordemos Que el Señor Ya nos dijo Que nos Perdonaba Y si Él nos Perdonó Como no Perdonamos El cristianismo Es muy exigente Pero es muy lógico Dios nos pide Perdonar Todas las veces Que sea necesario Pero porque Él primero Nos ha perdonado Todo lo Que ha sido necesario Y así como San Juan Nos dice Amemos a Dios Porque Él Nos amó primero Podemos decir Perdonemos Porque Dios Nos perdonó Primero